Baby, vamos a buscar una cosa para vernos, solo tienes que indicar La verdad que el lugar yo lo tengo, se mudó cerca de mí Llego en diez, ya no se dé falta un GPS Me sale memoria, la ruta de su cuerpo Baby, hello, fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motel Baby, hello, fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motel Tú y yo tenemos algo pending, baby, no me dejen el waiting Vamos a echar otro polvo friendly en el asiento atrás del Bentley Le gusta el tanning, el training, el skimming frente Nada fake, su cuerpo auténtic, y yo casi toqué los trantes Y si nos juntamos, somos cafeína con mate Le he dictado, yo me digo a quemarte La tengo haciendo yo que pilates Te da de papumar, sí, si quiero que te rebates Nos fuimos al gal en la vida que pare Cuando la toma te mata Alcohol y molina el DNA Ya no frena cuando me termina Mi celena, ¿cómo se menea? Condena, brinca morena Quiere que la hecha del tronar Estoy pa' ti y pide, mamá Lo que te tira no está en nada, no está en nada Baby hello, fue pol' historia que subiste a tu clothes Vi que estaba sola y que quería playackear y prender Vamos a recolar los tiempos del modal Por cierto, anoche contigo soñaba, yeah Usted gritaba duro mientras yo le daba, yeah Imagina un mezcala en la sala, mi invitada El tema es que tú modeles sin nada, yeah Metro Deichon no lo tiene Google Maps Porque es ley, estamos en Carolina, aquí no hay pops Let's talk, more fuck, a esa nalga, my damn cup Volvamos a chingar, después del nap La party, como esta pista, debe ser rap, it's a rap, yeah Alcohol y mole en el DNA, ya no frena Cuando me termina mi Selena, como se menea Condena, brinca morena Quiero que la de hecho entrena, estoy pa' ti y pide no, no Lo que te tira no está en na, no está en na Hoy, hello, fue con la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería playackear y prender Vamos a recolar los tiempos del modal Hello